Vámonos en estos momentos en vivo y en directo vía Skype hasta las afueras de Palacio Nacional, en donde hoy no hubo mañanera, pero en donde está trabajando como siempre el buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal ahí en Palacio Nacional. Mi querido Rafa, ¿cómo te va? Hola Vicente, Toño, Ceci y todo el equipo de Sin Censura, muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí andamos, mi querido Toño, saludando al embajador. Embajador y espía de Sin Censura, que no tuvimos los fondos para el siguiente espionaje. Y en Monterrey, pero que trae muchas notas ahorita también, Rafita, y como siempre, nos trae las exclusivas. Bienvenido. Oye, mi querido Rafa, ¿cómo viste la mañanera? Por cierto, empezó muy tarde, me imagino que hubo problemas técnicos, me quiero imaginar. Empezó muy tarde la mañanera, pero muy cargadita de información. Así es Vicente, creo que de los datos más importantes de cómo celebra López Obrador, es que ya se aprobó la ley en la Cámara de Diputados, que sea delito grave la corrupción, el robo de combustible, los feminicidios, y sobre todo un tema que nos ha quejado a los mexicanos durante décadas, que es el fraude electoral. Yo creo que este es un paso muy importante, lo comentaba muy bien este Efraín Martínez, es un paso muy importante para la democracia, para este sistema jurídico nacional, que es este paso importante para los mexicanos, y que debemos de seguir participando, debemos de seguir darle ese paso a la democracia, ese paso a la democracia participativa, y pues la verdad creo que es algo muy importante, Vicente, no sé cómo lo vean ustedes. Definitivamente, y le sigue apostando a la decisión del pueblo en el tema del juicio a los expresidentes, vuelve a Andrés Manuel López Obrador a insistir que él no está de acuerdo, pero que va a respetar al pueblo, y le pone una chinga a los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Así es, Vicente, incluso me llamó mucho la atención, yo estaba aprovechando, ahora sí que el tema de ahora que tuvimos, hemos tenido al María Chininja, luego al Caporal, después al Chapucero, y hoy tenemos a Campechaniando, creo que estamos dando un paso muy positivo a los medios alternativos, a esta unión, qué bueno que se esté dando a lo que comenta el señor Ricardo Belmond, de Perú, creo que es una buena aportación que estemos dando esta batalla y este equilibrio entre medios tradicionales y medios alternativos. Esto que está haciendo López Obrador, esto que le estamos dando nosotros como ciudadanía, también el participar y meter presión, qué bueno. Y nada más para comentarte, Vicente, ahora falta el fuero, tenemos que meter presión para que se vote el fuero. Bueno, aunque ahí podríamos tener visiones diferentes, ¿no? Ya ves que un Gerardo Fernández Noroña no está de acuerdo en que se le quite el fuero al presidente de la República, así como están los catorrazos. Y yo estoy de acuerdo con él, aunque sigue insistiendo el propio Andrés Manuel López Obrador a que él está dispuesto a que se termine el fuero para el presidente en funciones. Así es, Vicente. Dígate que otra que estaba escuchando la plática que tenían con Capechaneando, déjenme darles un paréntesis para que la gente, para que ustedes se encabronen. Dato interesante. Sobre la concesión que le entregaron a Carlos Slim en 2016. Ojo, en 2016 le entregaron una concesión a Telmex, a Carlos Slim, por 10 años. Y meses después le firmaron una concesión por 30 años más. Eso quiere decir que la concesión que tiene Carlos Slim termina hasta el 2056, Vicente y Toño. No, pues, está cabrón. ¿Qué chingadera? ¿Cómo es posible? Lo estoy escribiendo yo para ya tener tu título, porque esto está muy calientito, querido Rafita. Pero en efecto, ¿no? Imagínate, le dan la concesión. ¿Con qué presidente? ¿Perdón? ¿Con Salinas? Con Peñanito. No, porque fue en 2016. Hace tres añitos Peñanito le dan la concesión. Yo pensé que hablábamos de los otros regalitos que le hicieron en otros gobiernos. ¡Perdón! No, le dan regalitos. ¡Nótese mi sarcasmo! Son regalito tras regalito tras regalito tras regalito, porque, fíjate, hace tres años le dan una concesión por 10. Y meses después, imagínate tú, le firman otra por 30 años. O sea, 40 años vamos a tenerlo con su concesión, dominando las telecomunicaciones de México. Así es, mi querido Toño. Esta es vía El Financiero, por si la quieren verificar, si la quieren cotejar. Es una nota que salió en 2016, precisamente, donde le entregan una concesión, primero por 10 años y, posteriormente, por 30 años. Lo que significa que la concesión de Telmex, en este caso la familia Slim, porque yo no creo que dure Slim tanto, llegaría hasta el 2056. Pues, ¿quién sabe, mano? Porque, fíjate, los ricos de los ricos siempre duran un buen. Ve tú a la reina de Inglaterra y su... Rockefeller también parecía móvil. Rockefeller o... El esposo de la reina aquí te tiene como casi 100 años. O ve tú a saber, hasta le quitaron su licencia para que no siga teniendo choques allá en Inglaterra. O sea, estos ricos, pues, tienen el dinero para sobrevivir, así que, ¿quién sabe? Oye, Toño, Rafa, ¿y de eso no dijeron nada los chayoteros? ¿De eso no se pronunciaron, no cuestionaron, no exigieron y levantaron los brazos en pos de la transparencia? No, yo creo que les... Pues, es que a final de cuentas, vamos a verlo así, Vicente, Toño y todo el público consentidor. Por, realmente, estos medios como Televisa, Imagen, porque precisamente Imagen salió en 2016, aproximadamente, 2015, 2016. Con estas concesiones, pues, era lógico, de telecomunicaciones que no se opusieran, al contrario, iban a apoyar Slim. Entonces, no iba a haber una crítica. Entonces, mucha gente ni enterada está sobre esta concesión de 40 años, realmente. Oye, Rafa, ¿qué piensas de esta tensión, este ruido que está generando Andrés Manuel López Obrador internacionalmente? La noticia que significa para personajes, bien lo mencionabas, como Ricardo Belmond Casinelli, el exalcalde de Lima, Perú, que dedique videos enteros a analizar el liderazgo de López Obrador, un hombre al que le han buscado, dice, no le han encontrado nada, un hombre correcto, en referencia a la honestidad. Me llama mucho la atención cómo, desde el extranjero también, hay esta visión de Andrés Manuel López Obrador, que intenta ser dinamitada nacionalmente por los miembros de la comentocracia. Qué interesante, ¿no? Fíjate, Vicente, abonando un poquito a este tema, ayer estuve platicando con dos venezolanos y me estaban platicando precisamente el liderazgo que tiene López Obrador, que cómo las televisoras de derecha, porque así lo llamaron, quieren desprestigiar y quieren tratar de vincular a López Obrador con Hugo Chávez o con Maduro, cuando realmente están equivocados, cuando realmente ven cómo es un luchador social que no tiene nada que ver precisamente con esos dictadores, que ellos venían de otro régimen que realmente le dio en la torre a su país y que ven positivo el que López Obrador se vuelva el líder de Latinoamérica para todos los países y que den un paso hacia adelante y que se acaben las dictaduras y que venga una economía más sana para toda Latinoamérica. Fíjate que no necesariamente estoy de acuerdo con esta idea, pero en redes sociales también circula una posibilidad de nominar al Premio Nobel de la Paz a Andrés Manuel López Obrador. A mí en lo particular, ni me va ni me viene el Premio Nobel de la Paz, pero yo sé que hay una intención, por ejemplo, del doctor Luis Enrique Mota Valderas, quien maneja el canal Antítesis 666. Te le digo porque me ha estado buscando el doctor, es el director del comité, y bueno, pues va a ser interesante ver si toma vuelo este esfuerzo desde redes sociales, ¿no? Sí, digo, realmente, pues digo, si lo nominan y ganan, pues ya todo va a dar. Yo creo que sería un reconocimiento. López Obrador ha sido un luchador social durante más de 40 años, pero vamos a ver, vamos a ver qué más viene hacia adelante. Aunque, Rafa, hay que decirlo, con este tema de la presunta militarización, las críticas internacionales desde la ONU a la Guardia Nacional, creo que se desvanece cualquier posibilidad. Bueno, aunque nada está perdido, ya ves que a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz como presidente en funciones y ordenando un ingreso militar, creo que fue en Afganistán. Exactamente, Vicente, precisamente dio una orden, si no me recuerdo, creo que fue en Siria, un ataque, si no me recuerdo, donde hubo incluso hasta muertos, hubo niños muertos, perdón. Y saben que lo llamativo de la nominación, bueno, del Premio Nobel de la Paz de Barack Obama fue que se lo dan inmediatamente después de que obtiene la presidencia, ¿no? Entonces uno dice, ay, chale, pues, disculpe usted el chale, ¿no? Ay, chale, pues, y luego, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho él para que le den el Premio Nobel de la Paz? ¿no? Después vienen esas invasiones, no invasiones, pero sí hay ataques en ciertos sitios en Afganistán, obviamente continuaban las tropas en Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo llamativo de eso fue que fue luego, luego, con López Obrador, yo también diría eso, ¿no? Hay mucha expectativa, ha hecho las cosas bien, eso es mi lectura absolutamente, pero hay que esperarnos un poco, esperemos a que López Obrador actúe, y entonces ya pensamos, los premios son o no de menos, luego pensemos en los premios. Al mexicano le interesa más tener un presidente efectivo que chambé, que un presidente ganador del Premio Nobel de la Paz. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño y Vicente, yo creo que no viene al caso que le den un premio, que se lo den, yo creo que saliendo de su sexenio, si baja la inseguridad, si baja la violencia, si viene un derrame económico para todos los mexicanos, yo creo que ese sería la cereza en el pastel, no sé cómo lo vean ustedes. Pues sí, definitivamente, aunque no es cualquier cosa, ya ves que también el padre Alejandro Soralinde estuvo nominado al Premio Nobel, resulta que no lo gana, pero bueno, es una distinción importante, aunque no definitoria de una carrera o de un historial, ¿no? Oye, Rafa, Toño, ¿por qué no buscamos la señal en vivo y en directo del gobierno de la República? Si me permites, Toño, si te pido ese gran favor, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en Nuevo León y anda en lo que le gusta, en el mundo del béisbol. Tengo entendido que...